¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal Y bueno chicos, pues aquí estamos en un nuevo gameplay de... Modo Manager, el capítulo 5, si no me equivoco Y bueno chicos, en este capítulo vamos a jugar contra el Real Madrid Como ya sabéis, un partido único Y sin más dilación, vamos allá Pero primero vamos a ver la plantilla Ahí tenemos ya, he puesto a Uche, a Dos Santos Está todo ok para jugar contra el Real Madrid Así que bueno, sin más dilación, vamos allá Vamos a ver antes de ir al partido Vamos a ver cómo está la tabla Como estáis viendo, vamos cuartos de ganar Al Madrid nos pondríamos por lo menos terceros Si se empata el Atleti o pierde, nos pondríamos segundos Así que bueno, la verdad que este partido Ojito, que nos vamos, ¿no? Así que este partido es bastante importante En plan, el conseguir la victoria Porque es... En plan, nos va a poner ya por arriba a tope de power Así que bueno, vamos allá, jugamos partido Yo el Vía Real, como no Yo voy a jugar de amarillo, el Madrid de blanco Y vamos a ajustar el juego, como ya sabéis 6 minutos, leyenda, por defecto Cámara, tal, tal, todo al 50% Ah, bueno, al 50%, ahí yo y la máquina Perfecto, bueno chicos, vamos allá Vamos allá y lo dicho es que esta victoria es muy importante Ya que mi Vía Real tiene que estar en Europa la temporada que viene Para intentar el objetivo Champions Ojito aquí, ¿con quién la tengo? Con Giovanni, vamos Giovanni Oh, venga, el neumático Venga va Venga, otra Vamos Giovanni Madre mía, como la toca Giovanni Ahí la hemos pasado Ojito, bueno Vamos a estar Y empezamos partido Qué bonito el madrigal Vaya mosaico que hay ahí montado Partido importantísimo Y bueno, pues vamos allá Ponemos indefensiva Y nada, el balón ya está en juego Ahí vemos, le está tocando Barán Barán para Marcelo ¿Cómo corre? Mira, mi nombre es Marcelo Vamos a defender a Marcelo Chicos, que dirá Que la tiene que dirá para el Madrid Que dirá lo toca un poquito más adelante El centro del campo A ver que dirá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dirá? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dirá? Madre mía, que pase para el Kun Agüero Kun Agüero, madre mía Tiene al Kun Agüero Madre mía, el Madrid Que ha empezado fuerte Ojito Vaya golazo Vete tú a parar a Cristiano Pero no chicos Esto empieza a costarriba No, lo siguiente Pero bueno Vamos a darle la vuelta Y vamos a Trigueros Trigueros para Gabriel Gabriel para Mario Gaspar Vamos ahí a tope para arriba Qué buena ¿Para dónde Keylor Navas? Bien, bien, perfecto Lo hemos obligado a que despeje Y para nosotros otra vez Solo ahí Estamos Un poquito Venga, va Regatamos un poquito Vamos Trigueros Qué buena Trigueros Ah, qué pena Se me ha anticipado Creo que era Varane Varane increíble en defensa La juega Luka Modric Que nos centró el campo Para el Kun Agüero Kun Agüero Ojito que ha visto a Cristiano Cristiano lo coge Cristiano Venga Cristiano A mí no, a mí no, a mí no Cristiano Que tú y yo ya sabes Que tenemos un vínculo especial Vamos Cristiano Venga, vamos Ahí la tiene que ir A ver, recuperamos Venga chicos Que hay que arañar puntitos En este partido Que es muy importante Que hay man shot Uf, ni de coña Madre mía Meto desde ahí Y hago un boot de los míos Pero a tope de power El Kun Agüero Para Cristiano Para Cristiano Ronaldo Vamos chicos A presionar a Cristiano Que ya no se ¡Hala tío! Pero a Cristiano Al de tu equipo ¿No? Ojito Cristiano Sacarla de ahí Por favor Madre mía chavales Que casi nos meten En el segundo Ha salido fuerte En el Madrid Corner Voy a irme aquí arriba Con Uche Voy a ir con Uche Por aquí arriba Para ver si podemos Armar la contra Va a sacar al portero No, 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 no Sí, 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 sí No, pero la vuelve a coger el Madrid Fuera Perfecto Madre mía Que le hemos armado la contra Vamos Giovanni Vamos Giovanni Me la quita, me la quita Me la quita Recuperamos Qué bueno Giovanni Grandioso Ahí recuperando balón A ver, a ver A ver quién se ha hecho A ver quién se ha hecho A ti Ah, qué pena tío Me la han quitado Pues la coge Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Para el Kun Agüero El Kun Agüero Que intenta buscar la contra Le tiene a Cristiano a la derecha Levanta la cabeza El Kun Agüero Madre mía Siga el Kun Madre mía Qué chupón La deja para Madrid Madrid otra vez para Agüero Madre mía Me la han liado Me la han liado Me la han liado Me la han liado Para el Agüero Y me mete en el segundo Me mete el segundo Real al Madrid Gol del Kun Agüero En el minuto 17 Madre mía Vaya apisonadora Vaya apisonadora chicos 2-0 Pero bueno es lo que tiene El modo manager Es grabar y lo que sale Sale Qué fail Madre mía Y el Kun Agüero Vaya dribbling Que ha hecho de uno de dos Y con la pierna derecha Como la ha cruzado De un palo a otro Bueno chicos Partido muy costa arriba Pero nada es imposible Perdón Bueno pues vamos a seguir Con nuestro juego Ahí vemos como lo toca Gabriel Gabriel el malo Para Melo Gaspar A ver a ver A ver qué hacemos Su hijito Que estoy viendo a este Que hace la carrera Ah de cabeza Ah qué pena tío Vale voy a ir ya a ofensiva Porque no puedo estar Bueno En equilibrada Ofensiva Madre mía Cómo juega el Madrid Chicos Cómo juega el Madrid Venga vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera 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 Ahí estamos Venga chicos Son dos goles Son dos goles Metemos una hora Metemos una en la segunda Ya tenemos los puntitos Y luego metemos el tercero Para la victoria Le vamos a la contra Vamos Cheychev Le vamos a la contra Con Cheychev Re culo Oh tío Me la quita Cristiano Vaya máquina Que es Cristiano Ronaldo Vamos a sacar de banda con Chery Vamos a atrasar un poquito Para crear un poco de juego Un poco de juego Igual algún cambio de banda Nada Pues la juego aquí con Gabriel En el centro del campo Estoy viendo aquí Ah Uche muy solo Ojito Uche Pared Pim pan Pim pan Me saco el disparo Con Giovanni Golazo de Giovanni Que hay man shot de Giovanni Bum Que golazo Vámonos Dos uno en el marcador Gol desde unos 28 metros Vaya golazo Que nos acaba de salir Con Giovanni Chavales Veámoslo repetido El disparo que se ha sacado Vaya derechazo Ha entrado por la mismísima Escuadra Dos uno Gol de Giovanni Ahí estamos Joder Como para no grabar el clip Ese clip lo meteré En un top Que hay man shots Pero seguro Bueno venga va Minuto 25 Es muy Pero que muy muy posible Remontar el partido Sería algo bastante épico Por cierto Volvemos Volvemos Lola Si falta No Que bueno ese corte Le he visto el pase Pero no la ha quitado Sigue a Madrid Retra la contra Para el Real Madrid La coge el Kun Aguero En mitad del campo El Kun Aguero Se va para la banda derecha Tiene a Cristiano Para meter el pase Largo Se le hace Carvajal Carvajal Sigue por la banda Y la Cristiano Puede optar por retrasarla No la coge para el Guero Me estoy quedando sin aire Chaval Madre mía Me dijo Sal que comentará más los partidos Y yo creo que lo estoy haciendo Pero con nota Vamos va No sale No sale No sale No sale No sale La recuperamos Ahí estamos Venga va Para Mero Gaspar Mario Gaspar Estoy viendo solísimo Al de la banda Vamos Que buena Vamos a cambiar de banda Ahí estamos Ahí estamos Uy ya llegó Marcelo tío Ahí llegó Marcelo La coge Cristiano Banda derecha Volvemos a recuperar Madre mía Como está el Villarreal Vamos a aprovechar este momento Ay me la quitan tío Me la quitan Bueno va a replegar Otra contra del Madrid La coge el Kun Aguero La coge el Kun Aguero La coge el Kun Aguero Venga 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 Vamos No puede tirar Ahí está jugando Toni Kroos Toni Kroos Que va a poner un centro Casi seguro Pone el centro Y madre mía Cristiano Ronaldo Que ha intentado la chilena Chilena Bueno más que chilena Tijereta Minuto 34 2-1 en el marcador Bueno ya Minuto 35 Saca Sergio Asenjo Vamos a jugar Bueno si Vamos a dejarla en ofensiva Que nos está yendo muy bien Estamos creando más ocasiones Venga va 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 Aquí Complejo ninguno Venga va Ya hemos metido el primero Para la segunda parte Nos guardamos el segundo Y si puede llegar antes de la segunda Mejor que mejor Ojito que la tiene el Real Madrid Juega Luka Madrid Luka Madrid Para que viene a la frente Abre para Carbaja Al lado derecho Carbaja Para buscar el centro La pone para Garbil Dentro del área Que bueno Costa cortando La albia real Saca tocando Ahí estamos Giovanni Dos Santos La coge Uche 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 tiene banda para correr Uche tiene banda para correr Giovanni le hace el desmark En diagonal Giovanni Giovanni Uy Giovanni Como te llega el pase Vamos Giovanni Giovanni Madre mía Para donde Keylor Navas Vaya pase que nos han cortado Esperamos se recupera Pepe Saca Keylor Navas De portería Para el Kun Agüero Ojito Uy Madre mía el pase Que bueno Uy Madre mía que nos la lían Madre mía que nos la lían Vas a triplarla Vas a triplarla Vas a entrar que vas a hacer Cristiano Que vas a hacer Cristiano Vamos Cristiano Ronaldo la tiene dentro del área Buen Simón ¡Nooooooos! Uf madre mía Que ha fallado Toni Kroos La que ha fallado Toni Kroos Vamos a poner Bueno Seguimos en ofensiva Con dos narices A la épica Venga va Minuto 43 Ahí la sacamos con Cherisev Cherisev para Costa Costa para Bruno Bruno la juega en el centro del campo La vamos a abrir Acá a la derecha Para Mario Gaspar Mario Gaspar La vuelve a abrir para Giovanni Giovanni va a intentar buscar Digo Giovanni Jonathan Jonathan que me he equivocado Ojito Otro que hay manshot Madre mía Que casi se viene otro Que hay manshot chavales Como le está pegando Hoy Giovanni Como le ha pegado Giovanni Ha pasado muy cerca De la cepa del poste Minuto 45 Tres de añadido A ver si podemos buscar gol En estos tres minutos extra Porque nos vendría muy bien De cara a la segunda parte No va Volvemos a recuperar el balón No va 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 Tenemos la última Tenemos la última chicos Tenemos la última Estoy viendo aquí un pase Que buena Buenísima Ay que pena Oh si 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 Vamos Madre mía chaval Los tiros lejanos Como me están saliendo Los que hay machos En este partido Madre mía Que cerca ha pasado este Vamos a verlo repetido Ojito Había ya batido Aquí los ramas Pero se me ha ido al palo Pero al palo De atrás de la portería 2-1 El marcador Minuto 45 Yo creo que esa Ya ha sido la última De esta primera parte Vamos a intentar A ver si puede haber otra Pero yo creo que Pitar va a marcar El final de la primera parte No no lo marca Vamos que tenemos otra O no 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 La última para el Madrid Venga va Vamos a cortar Aquí a Cristiano Que buena Venga va Fuera 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 Va a pitar ya Va a pitar ya Ahí estamos Pues bueno chicos Final de la primera parte 2-1 Dos goles muy tempraneros Del Real Madrid Un caiman shot De Giovanni Y bueno Pues la verdad Que el partido Está muy emocionante Recordar que el Madrid Es el que nos va por delante En liga Así que es muy importante Ganar este partido Por lo menos empatarlo Y que no se nos distancie Con puntos Y bueno pues vamos allá Vamos a intentar una KSI Vamos a intentar una KSI Una KSI Una KSI Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos 2-2 En el marcador KSI Gol de Uche Minuto 46 Que remontada En el Madrigal chicos Vamos a verlo repetido Vaya control Y vaya toquecito Eso utiliza Ahí estamos KSI Madre mía Vamos a ver ahora el control No sale ni en la cámara De lo rápido que ha sido Y ahí estamos 2-2 en el marcador Gol de Uche Vamos al empate Vamos al Madrid A ver como reacciona Ante este varapalo Ahí vemos como La toca Marcelo En banda izquierda Marcelo Que tira mal La toca para Sadin Que dirá Que dirá para Toni Kroos Toni Kroos Va a crear juego La toca para Luka Modric Luka Modric No sabe que hacer La vuelve a tocar Para Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos La otra para Luka Modric Modric no sabe que hacer Estamos defiendo muy bien No sabe que hacer La vuelve a tocar Para Toni Kroos Ojito que hay Hay un hueco Hay un hueco Hay un hueco Había un hueco Lo he visto Y nos meten en el tercero Madre mía tío Estaba viendo el hueco Es que lo estaba viendo No sé por qué No me lo han tapado Bueno chicos Pues 3-2 en el marcador Madre mía Que partidazo 5 goles que llevamos ya En menos de 50 minutos Madre mía Vaya asistencia de Samy Kydira Y vaya definición Del Kun Agüero No chicos Vamos a intentarlo Trae que sí Trae que sí No tío Venga otra no Me ha salido mal El pase de una La vuelve a tocar Marcelo Es posible Es posible El empate chicos La hemos cagado tío Con lo bien que teníamos ahí El empate Pero bueno Tenemos toda una parte Por delante Para volver a meter otro gol Vamos Estamos Venga venga Vamos ahí Vemos como la toca Luka Modric Luka Modric Rodeado por mucha gente Del Villarreal Pero la saca atrás Para Toni Kroos Toni Kroos se ve obligado A bascular el juego Hacia la otra banda Para Carvajal Que la ha tocado con Bailey Bale Ahora tiene la pelota La vuelve a tocar con El Kun El Kun El Kun No El Kun El Kun Que no Ese tío crea mucho peligro La va a tocar La va a tocar No la toca No le dejo a Sandin Keidira Va a tener que recular Porque le estoy cortando Todas las opciones De base Sandin Keidira No sabe qué hacer La va a echar atrás La va a echar atrás La va a echar atrás Ahí vemos No pues la toca Para la frontal Madre mía Como la está tocando Madrid Y recupera Madre mía Que contra Madre mía Que contra Oh que pena tío La ha controlado mal Nada chicos Estamos encerrados Estamos buscando la contra La verdad que está atacando Muy bien el Real Madrid Volvemos a recuperar La volvemos a tocar Para atrás No se la lleva a él Venga va Saque de banda Madre mía Este partido Lo estoy comentando A tope No me estoy cayendo Ni un maldito segundo Ahí estamos La tocamos para Gabriel Gabriel para Bruno Bruno para Trigueros Oye Bruno Venga va a ver Que hacemos Que hacemos Que hacemos La tocamos aquí Perfecto No llegamos tío No llegamos Vale vale Perfecto Vamos aquí A chuchar un poquito A Isco Que la tiene la banda derecha Le intenta cortar El Villarreal Ahí estamos Madre mía Pero tío Le he dado al balón Le he dado al balón Madre mía tío Es alucinante Le he dado al balón Pero bueno No pasa nada Necesitamos un gol Necesitamos solamente Un gol Sacarla ahí chicos Ahí estamos Vamos 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 Aquí está el contra Aquí está el contra Aquí está el contra Vamos Uche Vamos Uche Corre Uche Corre Uche Ando un desmarque o algo No me ha hecho nada Pero bueno Va seguimos La volvemos Va que hago tío Que hago Pues la va a echar a Uche A ver que me hace Oh que bueno Lo he visto Ah que pena Calculamos Que pena tío Iba a tirar desde ahí Pero en cuanto he visto Que el control no ha sido bueno Oh recuperamos Nada tío Bueno chicos Pues la ha cortado Isco isco Para que dirá Que irá a buscar El contra el turno Para el Kun Agüero Para Cristiano Ronaldo En banda derecha Se ha cambiado de banda Cristiano Habrá visto que tengo más cancha Al otro lateral Y se habrá cambiado Que Cristiano es muy perrete Que bueno Venga va Seguimos Seguimos La recupera del Pirre Real Vemos como la toca Trigueros Trigueros Para Giovanni Giovanni Que bueno Que bueno Vamos Uche Vamos Uche Vamos Uche Vamos Uche Pues estaba viendo el balón dentro Estaba viendo el balón dentro Ah 168 es posible todavía el gol Todavía es posible el gol Me ha matado un poco el gol Si tan tempranero Bueno Pero bueno Venga Volvemos a recuperar Ahí la vamos La estamos tocando con Musacchio Musacchio para Costa Costa para Cherisev Es que tengo que estoy viendo a este Que puede correr No tío Justo da el paso hacia atrás No me jodas Bueno chicos El balón para el Real Madrid Juega Keylor Navas Desde portería Vamos la saca para el Kun Agüero Pero volvemos a recuperar No va chicos El gol tiene que llegar Tiene que ser cuestión de tiempo Estamos jugando muy bien Uy como me salga este cambio de banda Buenísimo Tremendo Vamos Madre mía Que paradón Que me ha sacado Keylor Navas Lo hemos tenido El minuto 73 Venga vamos Villarreal Podemos Vamos a echarla aquí Como en el Barça A ver si nos sale el mismo gol Igual de épico La ponemos aquí Madre mía Chaval que casi entra 3-2 minutos 74 Vamos a meter a Vieto arriba Para dar un poco de velocidad Vamos a cambiar a Uche Que ha hecho un partidazo Ahí Apelosos para Uche Pero no voy a cambiar ni nada más La verdad que no necesito Ningún cambio más Así que bueno Vieto Venga vamos Vieto Tú me vas a revolucionar el partido Tú me revolucionas el partido Vamos 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 Presión 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 Le vamos a obligar a que la despeje Ahí estamos La despeja Balón para nosotros Volvemos a recuperar la bola Venga ahí estamos Perfecto Perfecto Que buena Trigueros Para Trigueros No tío Pero que pasa es ese Hay que quitarse al Kun Ahí estamos Buena esa presión Buena esa presión chicos Bueno los que han jugado hoy Supongo que les daré descalzo Descanso un poco Descanso contra el Celta Ya que es un partido Un poco más asequible Pero bueno Venga ahí vemos Como le toca el Real Madrid Luka Madrid para Cristiano Ronaldo La vuelven a perder La vuelven a perder El conjunto blanco La reculamos Venga va Minuto 79 Tiene que llegar Tiene que llegar el gol Ya porque si no Va a estar muy jodido El ganar el partido Pero bueno Si no lo echaremos Por el empate Vamos Giovanni Que bueno Giovanni Eh falta Falta Eh Arby Madre mía Venga falta falta Ahí estamos Vamos a ver Tenemos falta Tenemos falta Vamos a pegarle Desde aquí Estamos Uy que mal Uy que bien No mal mal Madre mía No se que ha pasado Se ha quedado ahí Tras tablado el botón Pero bueno Venga va Minuto 81 Madre mía chaval Que partidazo Venga vamos Buah ahí salve ahora Vincematu Ahí estamos Recuperamos Que bueno Giovanni Giovanni para Vieto Vamos Vieto Recién incorporado Al terreno de juego Oh que buena Vieto Oh madre mía Madre mía Vieto Que jugadón Que pena que no ha llegado No ha llegado el gol Minuto 84 Puede llegar el gol Quedan 5 minutos Todo es posible Me va a poner ya Ultra ofensiva Así que ya El todo por el todo Todos al ataque no Porque si no me quedaría Aquí un poco vendido en defensa No va a todos Todos Presión 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 Que pierdan la pelota Presión Oh oh Ahí estamos Bueno fuera de juego Pero aún así La había parado Nuestro portero Va Minuto 87 Joder chaval Que puede pasar aquí de todo Uy como me salga esta No No sale No sale Porque no era para ese Teoría era para la banda Vamos Vieto Hay que ulchar la Vieto Venga Vieto Vamos Vieto Vamos Vieto que la pierde La pierde el Madrid Vamos a presionar A presionar chicos Hay que presionar Que nos salga Que nos saquen el balón jugado Ahí estamos Pelotazo para arriba Volvemos a recuperar Podemos tener la última del partido Han año Cinco minutazos Vámonos Vaya golazo Minuto 90 Cumula empalmado Por la misma escuadra Toma Caiman Shots Dos Caiman Shots En este partido Golazo Que nos da el empate En el minuto 90 De Manu Trigueros Ahí estamos Como ganemos ya Esto será Epiquísimo Que buena Ostras Que puede Puede aquí pasar de todo Venga va 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 Podemos tener otra Podemos tener otra Para meter el cuarto Vamos Oh que pena tío Venga va va Podemos tener otra Ojo No tío Que pena Hemos tenido el último Madre mía Que partidazo Me lo he pasado pipa chicos Que partidazo Que golazos 3-3 contra el Real Madrid En el Madrigal Espero que os haya gustado Vamos a ver como se nos ha quedado esto Vaya partidazo chicos Vamos a continuar A ver como se queda la liga A ver como ha quedado el Valencia El Valencia ha empatado Como nosotros Así que nos viene perfecto El Valencia ha ganado A ver a ver a ver Como se nos queda la liga Y de cara al siguiente capítulo A ver oficina Temporada Hemos 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 bajado puestos Pero bueno Nos hemos quitado encima Un partido muy importante Bueno tampoco estamos mal Tenemos 10 puntos Vamos séptimos Fuera de Europa Pero estamos empatados Con el Madrid El Barça Y estamos a un punto Del tercero Y a dos No no Y a tres del segundo O sea que no está No está del todo mal Llevamos dos empates Pero es que dos empates Contra Barça y Madrid Hay que recordarlo Que son dos equipos muy potentes Así que nada chicos Pues esto ha sido todo Madre mía Que partidazo Espero que os haya gustado Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos al siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye Adiós Adiós